La entrenadora de velocidad cienfoguera, Ania González Mejías, en los recién juegos escolares de la disciplina de atletismo efectuados en Camagüey, con tres niñas en una sola categoría, se adjudicaron cuatro presillas de oro, un récord nacional en los 100 metros con vallas, además de tener la nómina de las velocistas ureñas, la mejor atleta de los juegos escolares nacionales, lo cual constituye un reto y un compromiso para cada entrenador. El atletismo cienfoguero este año, mejoramos el lugar, del quinto lugar que teníamos bajamos al cuarto, teníamos ambiciones, aspiramos a un tercero, pero bueno, no pudo ser, nos conformamos con el cuarto lugar que obtuvimos. ¿Es el mejor lugar histórico? Es el mejor lugar histórico en este momento en la provincia de Cienfuegos, estamos muy contentos, muy orgullosos con ese resultado. El área de velocidad fue el área que más se destacó, con un total de cinco medallas de oro y un bronce. Estamos muy contentos con el mismo y eso nos obliga a continuar trabajando con más fuerza para el próximo curso, para lograr mejorar ese resultado tanto en el área como en la provincia. Ania, bueno, tú fuiste con dos atletas nuevas, en una sola categoría y con tres atletas. ¿Cómo se puede lograr eso? Bueno, participamos por primera vez con estas atletas en la categoría 15-16 ya en eventos individuales, porque desde el 2019 no competimos debido a todo el proceso de OCOEU con la pandemia. Y estamos contentos con el resultado porque las niñas se enfrentaron, los niños se enfrentaron a un nuevo reto, porque eran eventos individuales y logramos alcanzar un récord en el 100 metros con vallas, muy importante. Y logramos también obtener la mejor atleta de los juegos escolares del atletismo aquí en la provincia de Cienfuegos. Bueno, ¿y cómo se logra eso? Pese a los impares que hubo en la preparación y todos los inconvenientes de la COVID-19, ¿cómo tú logras ser, por segundo año consecutivo, por segundo año consecutivo, la mejor entrenadora de la provincia? ¿A qué se debe eso? Logramos ser la mejor entrenadora de la provincia con mucho esfuerzo, sacrificio, el trabajo del día a día con esas niñas, también la entrega de ellas todos los días en los entrenamientos. Todo fue mucho sacrificio y esfuerzo y el resultado se pudo ver. En general, el atletismo Cienfuegos, con seis preseas de oro, dos de plata y tres de bronce, se posicionó en el cuarto lugar nacional en los juegos escolares. Resultados históricos para esta provincia en estas líneas. Tema sobre el que volveremos en un próximo reporte. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.